Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan sordo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan, no estés de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan sordo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acreciendo, en un sordo la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, sigue tan sordo a Él. Cuando llegue la fina jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, fía en Cristo. Te dará en Él el cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo, fía en Cristo, fía en Cristo. Fía en Cristo, fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, fía en Cristo, fía en Cristo, fía en Cristo, fía en Cristo. No hay otro amigo como Cristo, fía en Cristo, fía en Cristo. No hay otro amigo como Cristo, fía en Cristo, fía en Cristo, fía en Cristo. No hay otro amigo como Cristo, fía en Cristo, fía en Cristo, fía en Cristo. Gracias.